En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, pa' un pa' movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, pa' un pa' movimiento Venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Venga a ti y zumba conmigo con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo Fuerte hoy de mi salida que corre el tiempo Verte y suma conmigo, con movimiento Verte bailando y salida que corre el tiempo Verte y suma conmigo, con movimiento 1, 2, 1, 3, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Tocó durante las manos de arriba, tanto del movimiento a cintura Luego se borla el ritmo en la vida соз sodio baila minera sin captura Toda te suelo ahora más persiva Por eso se borra el movimiento en cadera Suba, suba, ila tendrina Supa para que elajele va a cañar Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo Voy bajando, me estás sintiendo, me estoy siguiendo, vamos a un movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento, casi cuerpo que me tiene loco Este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento Gracias.